Bueno, llegamos a Vancouver, Canadá. Este viaje lo estoy haciendo con mi mamá y dos tías, somos cuatro en total, pero venimos con una agencia, que no les voy a decir el nombre de la agencia hasta el final, porque no vaya a ser que no me guste. Entonces les voy a decir si la recomiendo, si no la recomiendo pues no les digo nada. Aunque yo ya había viajado con esta agencia con anterioridad, con mi mamá, habíamos hecho un viaje a Egipto y la verdad es que todo bien, pero pues todo puede pasar. Ahorita este vlog estamos en Vancouver. Yo tenía entendido que llegar a Canadá era un pedo, o sea que si te le hacían mucho de show, alerta al aeropuerto, dices tú, y pues no, o sea, te bajas del avión. Como si entras a otros países que vas con migración y unos encargados ahí como que te preguntan ya que vienes y cuántos días y así, o sea, cero. Tú te bajas y hay unas maquinitas donde tú escaneas tu pasaporte y ya está como que tu información y te imprime una hoja, que esa hoja es la que tú vas a entregar, ya que ya recojas tu maleta y ya que vayas a salir. Yo pensé que era diferente la cosa, pero no. El vuelo. El vuelo fue de Aeroméxico, de Ciudad de México a Vancouver. Fueron seis horas de vuelo. La verdad es que era un avión chiquito, yo pensé que iba a ser un avión diferente, yo pensé que iba a ser un avión más grande, así como los que te llevan a Europa o algo así. Y no, es el típico avión, no sé, que te llevan de la Ciudad de México a Tijuana. Los vimos espacios, con razón yo había visto que si tú querías upgradear tu asiento a Premier, estaba en seis mil pesos. Y yo dije, pues lo compro, o sea, sí me voy a acostar. Cuando yo llego, en el aeropuerto de la Ciudad de México, le pregunto a la morra que estaba ahí en el mostrador si podía upgradear y me dijo que no, que solamente si eras tu miembro de Aeroméxico Rewards y la chingada. Pero qué bueno, o sea, qué bueno que no lo compré porque me hubiera dado mucho con Aeroméxico, literal. O sea, sí, obviamente es más amplio el asiento, pero no es como ustedes se imaginan una primera clase. Al llegar nos dimos cuenta que éramos un grupo como de 25 personas. No sabíamos eso. Llegamos y había dos encargados de la agencia recogiéndonos. La ventaja fue que a nosotros nos tocó poner un encargado y nosotras cuatro. Y los otros 21 personas se fueron juntos en un camión. Lo que yo no sé si vamos a estar juntos a todos lados o si va a ser individual, pero pues vamos viendo. Yo acabo de pedir room service porque me siento un poco mal. Creo que pueden escuchar mi voz mormada. Estoy grabando en el baño, por cierto. Aparte me veo bien demacarada, o sea, no sé cómo me estoy viendo, pero de seguro me veo horrible. Entiéndanme, estoy despertando desde las cuatro de la mañana y ya son las tres de la tarde aquí, pero son dos horas de diferencia. En el enlace de México serían las cinco. Pero mi mamá ya sí es también porque pues ya la viven en México. Uy, ahí va room service. Bueno, me pedí una sopa de tomate, unos nuggets y vamos a ver el podcast de Fredo. No, ni me acuerdo en qué me quedé, en qué les estaba contando. Pero bueno, creo que ya les había dado toda la información necesaria. La señora del room service está bien chistosa, habla bien chistoso. Ay, no sé, simpática. Todo bien hasta ahorita. Voy a descansar porque mañana sí vamos a turistear, entonces voy a estar grabando. Día uno en Vancouver, vamos a ver si con lo que te lo he puesto sobrevivo, ¿ok? Traigo una blusa de manga larga, después tengo mi suéter y luego esta cámara larga. O sea, el suéter es este y la blusa. Y traigo estos leggings que tienen peluchito. Y abajo tengo otros leggings. Y ahorita me voy a comprar un buen ritomo que me trajamos aquí. Pues prácticamente hoy fue día uno porque ayer llegamos y pues como yo no hice nada, apenas hoy tuvimos un tour con los de la agencia. Fue un tour en carro. Pasamos por todo el Stanley Park. Pasamos por el Stanley Park. Y también fuimos a un mercadito que se llama Granville. Y también fuimos al Gas Town donde hay un reloj que saca humo. Cada no sé cuánto tiempo saca una musiquita. Y también fuimos a unos outlets que esos sí estaban un poco alejados porque estaban literalmente al lado del aeropuerto. Se llaman MacArthur Glen Vancouver. La verdad es que no hay mucha variedad. Lo único que compré fue este Charon de Pandora. Compramos dos, mi mamá y yo, unos a andar iguales. Y nos regalaron una esfera para cortar en tu árbol bien bonita. Yo me compré una bolsa en Tory Burch. Les voy a enseñar mi compra del outlet. La bolsa costó 267 dólares canadienses. No me gustó el empaquetado. Parece una bolsa pirata en el plástico. Y esta es la gran bolsa. Lo que me gustó de esta bolsa es que es como un dupe de una bolsa que hay en Prada. Pero pues la de Prada cuesta como 100 mil pesos. Y esta pues 267 dólares canadienses. Si mis cálculos no fallan, son como 4 mil pesos mexicanos, según yo. No soy buena matemática. De 4 mil a 100 mil, me quedo con los 4 mil. Tory Burch es una marca de lujo accesible. Y aquí tengo esto. Las tiendas que hay en ese outlet, para que se den una idea, son... Adidas, para La Republic, Body Shop, Brooks Brothers, Calvin Klein, Hugo Boss. Las más caras que vi fue literalmente Jimmy Choo y Versace. Las demás eran como de lujo más accesible. Michael Kors, Old Navy, Pandora, Puma, Reebok. Ya esas te que para el frío, como North Face, Columbia y más tiendas de eso. Vean. Qué bonitos están los billetes. Este es un billete de 100 dólares canadienses. Los de 20 con la reina de Inglaterra. Inglaterra. Según yo, la corona británica no se mete mucho en la forma de gobierno aquí. Pero los británicos habían conquistado Canadá. Y por eso sí es una figura representativa. Pero pues aquí tienen el primer ministro. También tienen un gobernador. El primer ministro es Justin Trudeau. Me da risa porque me acuerdo que cuando estaba en la universidad, llevábamos una materia que se llama Sociedad y Estado en Canadá. Y me acuerdo perfecto que un chorro de mis amigas pusieron en el examen de que ¿quién es el primer ministro de Canadá? Pusieron Justin Bieber. Porque no sé qué pentejas. Justin Bieber también es de Canadá, por si se lo sabían. O sea, no es gringo como muchas personas piensan. Entonces tendría sentido. Pero no. Y de hecho, Trudeau, su papá también, llegó a ser primer ministro de Canadá. Pero bueno, la verdad no me acuerdo de nada. No me acuerdo cómo se manejan, cómo se escogen. Pero pues, todo curioso. Un billete de 10 dólares. También mis billetes de 5, porque yo uso los billetes de 5 para dar de propina. Siento que 5 dólares es mucho para dejar de propina. Es lo que hemos estado dejando de que, no sé, al que me ayudó a traer las maletas al cuarto del hotel, 5 dólares. Al que nos transportó del aeropuerto por acá, 5 dólares. A nuestra guía del tour, 5 dólares. A mí me dio mucha curiosidad porque, obviamente, cada país es diferente. Yo no sabía cómo se manejaba lo de las propinas. Entonces, ahí pregunté que sí, cómo se deja aquí la propina. Muchas personas me dijeron. Obviamente, la propina no es obligatoria en ningún lado. Tampoco en México es obligatoria. Pero pues, uno la deja. Si tú dejas el 15%, te ven así como que feo. Es como del 18, del 20 y del 22%. Que hay algunos lugares a los que tú vas. Y automáticamente ya está marcada la propina del 18%. A mí me tocó que fuimos a desayunar y pedir a terminar. Y al momento de meter la tarjeta, el vato me la dio. Entonces, yo le tenía que picar. Y decía, ¿quieres dejar propina? Si no, yo pues sí. Pero era aquí atrás, ¿sabes? O sea, como que viendo qué está poniendo. ¿Cuánto quieres poner propina? Y yo puse 10. O sea, en México también el 10% es poquito. Pero no sé, dije 10. Ni siquiera me atendieron tan bien. Pero pues, yo creo que el 10, en cualquier lado te dicen de qué. También pregunté si el agua de la llave se toma. Me dijeron que en Canadá sí es potable. Pero de preferencia el agua que está en la cocina. Algo así me dijeron. Que si tú vas como a un Airbnb o algo así. No tomes el agua que está en el baño. O sea, en la cocina sí. Pero en el baño no. ¿Qué más? Pues no sé, esto es como que lo que he visto hasta ahorita. No, al menos Vancouver. Es una ciudad que está muy limpia. Está muy bonita. Me encantó. Me ha tocado pura lluvia, desgraciadamente. Pero... Pero todo bien. O sea, no es lluvia. Así que te empapas como lluvia. Es como lluvia. Sí, así. No sé, muy raro. Vamos a ver qué hacemos más al rato. Creo que nos vamos a ir a cenar y así. Nos quedamos atorados en el elevado. Ay, no. Yo con esta señora. ¿Qué iba a hacer aquí encerrada? Por suerte yo hablo inglés. ¿Por qué si no? ¿Por qué estas? Porque estas nada de inglés saben. ¿Y quién sabe qué piso estábamos? Mañana reservamos un tour para ir a Victoria. Entonces ya les voy a grabar. Para llegar a Victoria nosotros reservamos un tour. Nos recogieron en el hotel. Y del hotel en una camionetita fuimos hasta el puerto que está a las afueras de Vancouver. Casi llegando a la frontera con Estados Unidos. De hecho me dijeron que es muchísimo más fácil cruzarte la frontera por acá. Bye. y bueno entonces en la camioneta que veníamos con una guía que habla español se mete al barco al ferry y ya una vez que se mete con todo el carro nos bajamos y disfrutamos del trayecto el ferry la verdad está muy completo, está muy cool el recorrido es de una hora y media ahorita agarramos un ferry que nos va a llevar de Vancouver a la isla de Victoria y la verdad es que me impresionó porque el ferry está muy cool, ahorita estoy en la cafetería porque tengo hambre una sopa de carne, dos hamburguesas en combo y la bebida 50 dólares hay de que guardería, hay una bolita de navidad, son varios pisos porque hablan deτοes de reciénпарias es una de las elecciones que tengo traveling el de la Gracias por ver el video. Ahorita llegamos a los jardines de... ¡Ah! Se me fue el nombre. Butcher, creo. Y... Aquí ya se siente más el frío. Porque en Victoria no estaba haciendo tanto frío. Está cute. Mamá, ¿qué opinas del jardín? Aquí está muy oscura, aquí no se ve mucho. Mujer de pocas palabras. Sí. Habla y baila. Ahora el chiplele.